El periodista Ricardo Gómez de la Roche, luego de seis meses de una profunda investigación, logra un documental que refleja el antes, el durante y el después de la tragedia natural más grande en la historia del país. Próspero, rico y muy alegre era ese armero Tolima. La pujanza de su gente hicieron de este municipio uno de los más importantes de la región. Muchos son los recuerdos que los habitantes de Armero guardan de su municipio. Memorias que están dentro de su corazón, porque la mayoría de fotografías, imágenes e historias se fueron en la tragedia. Armero fue fundada en 1845 con el nombre de San Lorenzo, convirtiéndose el municipio en 1908, mediante un decreto emanado del presidente Rafael Reyes. El municipio estaba situado a 94 kilómetros de distancia de Ibagué, y tenía una temperatura de 26 grados centígrados. Esta era Armero hasta hace apenas un año. El reloj de la torre de la iglesia, que marca la 1 y 20 de la tarde de un 18 de septiembre, era seguramente punto de referencia para los habitantes de Armero, una típica ciudad de clima cálido, bulliciosa y alegre como tantas otras situadas en las zonas agrícolas de nuestro país. Antes del desastre, contaba con una gran actividad en ganadería, agricultura y comercio. Era a nivel departamental el segundo municipio en la parte económica, en la parte agrícola y ganadera. Era emporio de cultura. Armero estaba rodeada por grandes paisajes, elevado del ruiz con más de un millón de años de existencia, varios ríos e imponentes montañas que permitían la explotación de sin número de minerales. Por algo se le denominaba la ciudad blanca de Colombia, por algo se le denominaba una de las ciudades con mayor potencialidad para el desarrollo arrocero, para el desarrollo del sorgo, el desarrollo sorguero. También estábamos realizando un estudio sobre las grandes potencialidades en materia de recursos hídricos que tenía nuestro municipio. Conocido como el segundo municipio más rico del departamento del Tolima, Armero era lugar obligado de trabajo y de vivienda para cientos de nacionales y extranjeros. Gente que llegó al lugar a poner su granito de arena en la construcción de una gran ciudad. Se puede decir que la ciudad fue colonizada por regiones extranjeras, donde habían alemanes, habían americanos, habían japoneses, habían chinos, habían italianos, habían españoles, por esa gran atracción del oro blanco que se llamaba ya la ciudad blanca de Colombia por su prosperidad y su gran agricultura. Contaba con dos corregimientos, 16 veredas y una inspección de policía. Tenía dos hospitales, 7 puestos de salud en toda la región, manejados por los médicos y enfermeras con la mejor preparación. La gente muy buena, muy querida y no había tanto problema, la gente se quería mucho, muy servicial, había mucho comercio, el pueblo era muy bonito. El sector agropecuario tenía miles de hectáreas sembradas con algodón, arroz, maíz, sorbo, cacao, frutales y café. En cuanto al ganado, se totalizaba 38 mil cabezas repartidas entre carne y leche. Además, era potencia deportiva. Sus calles vieron correr y coronarse grandes campeones en todas las disciplinas que hicieron del competidor armerita uno de los más conocidos del mundo. Nacionales departamentales suramericanos en halterofilia, porque también fue cuna de la halterofilia en el Torima, donde tuvimos varios campeones. De esta historia solo quedan muchos recuerdos, remembranzas de un gran pueblo que un día se borró del mapa, en una tragedia que según muchos estaba advertida. Como una historia apocalíptica, catalogaron algunos la advertencia que se hizo sobre lo que podía suceder en Armero. Los habitantes estaban preparados para una inundación hasta los pies. Como una tragedia advertida, catalogan miles de personas lo sucedido en Armero el 13 de noviembre de 1985. Pese a las primeras fumarolas presentadas en 1984, la instalación de varios sismógrafos, los estudios de vulcanólogos italianos y japoneses, y la advertencia de algunos medios de comunicación, fue muy poco lo que se hizo para salvar miles de vidas. Dos meses antes de la tragedia, todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Los medios de comunicación lo advirtieron, los vulcanólogos lo certificaron y hasta el gobernador del Tolima de ese entonces había alertado al presidente de la república a través de un documento. La región recibió su primera avalancha el 1595, repitiéndose de nuevo el 1845, dejando mil muertos en una población que ya estaba habitada. Según estudios científicos, esta situación podría repetirse. Fue así, que el entonces representante de la Cámara por Caldas, Hernando Arango Monedero, advirtió ante el país lo que sucedería. La realidad es que, calificado el debate por el ministro Duque Escobar como de apocalíptico y dramático, las cosas siguieron como venían y el gobierno nacional, pese a la insistencia que luego tuve sobre el mismo ministro Duque Escobar para que se adquirieran algunos equipos o se montaran unas vigilancias especiales sobre los cauces de los ríos que nacían en el nevado. No se hizo absolutamente nada. Ante los crecientes rumores, la Administración Municipal Armerita adelantó varias reuniones y visitas a los ríos, constatando que los niveles de agua sí podrían representar algún peligro, pero nadie les creyó. La reacción del gobernador del Tolima, un hombre que se la pasaba con whisky en la cabeza, es que eso no era serio, tal vez por la situación que él vivía del radical OH en su cabeza. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, lo único que atinó a decir, en lugar de ponerle toda la seriedad del caso, es que eso eran crónicas pueblerinas, tal vez producto de que los diarmeros éramos pueblerinos como él, que es un hombre de Antioquia, nos quiso comparar. El gobierno midió más o menos las versiones de agua, los canales por donde podía ser, porque él estaba pensando que eso era agua, y entonces a mirar para ver si los canales, el desagüe del pueblo era capaz de desaguar eso ligero y que no hubiera inundación. El periodista Armerita Gernei Ríos González advirtió en varios artículos de prensa sobre la avalancha y el peligro que traía para la región la presencia de un volcán semidormido. Pero ya el país se ocupaba de dar debate político a otros temas. El país se entretuvo en los últimos días, después del 13 de noviembre, diría yo hasta el 16 de diciembre se entretuvo en el caso del Palacio de Justicia, y para nada miró lo que había ocurrido o lo que debía tomarse como lección de ese fatídico 13 de noviembre en el que murieron 25 mil colombianos. La realidad del asunto es que una mala información, un gobierno enfilado en temas diferentes, dejó miles de muertos y familias incompletas. Pues perdí, comenzando por mi señora madre, por mi abuela, por mis tíos, en suma fueron unos 70 familiares en primero y segundo grado que perdí en la catástrofe de Armerita. Ese gran copo de nieve que alegraba el paisaje caldense dejó desoración y muerte en algo que científicamente se explicó y nunca hubo nadie que lo quisiera evitar. Las nuevas generaciones no conocen muy bien las razones que desencadenaron semejante hecatombe, pero la explicación puede llegar a ser una sola. Ante la furia de la naturaleza es muy poco lo que se puede hacer. Siglos atrás, una hecatombe como la sucedida en Armero, sin lugar a dudas hubiese sido atribuida a la furia de los dioses. Sin embargo, en esta ocasión hubo argumentos técnicos y científicos para explicar la furia, pero de la naturaleza. Según cálculos científicos, es factible determinar la actividad sísmica de un volcán, pero es imposible. ¿Cómo o cuándo va a estallar? Según el relato, el 12 de marzo, domingo de Lázaro del año 1595, como a las 11 del día, reventó el volcán y produjo una creciente. Mil muertos era una cifra altísima para una región en donde todavía no existía Armero. En 1845, nuevamente hizo erupción y provocó el desbordamiento de ríos, arrasó cultivos y sepultó lo que tan solo era un pequeño poblado llamado San Lorenzo de Armero. Según Ingeo Minas, el Nevado del Ruiz tiene actividad desde 1570, con claros antecedentes de erupciones siglos atrás. Siempre nuestros padres que han vivido en Armero decían que en el año 50 y pedazos, 55, habían sucedido algunas inundaciones y que el agua bajaba por las calles. Nosotros creíamos que era lo mismo. En 1984, se volvió a detectar el peligro debido a que pobladores alertaron a las autoridades sobre una serie de movimientos sísmicos, con una pequeña explosión que tiñó de amarillo las nieves del Ruiz. Hacía más de un año que estaba estancándose arriba en el lado del Sirpe, la parte alta de la vía San Pedro en el Cañón de Lagunilla, una piedra rocosa que había caído sobre el río y taponaba totalmente y impedía que saliera la sedimentación y todo lo que se acumulaba. Ustedes podrán pensar la magnitud de acumulación durante más de un año de basura, de vástagos, de maderos, de piedras, de arena, donde se formaba una represa hacia la parte de arriba de más de 5 kilómetros. El 13 de noviembre del 85 ocurren dos explosiones que aligeraron el derretimiento de una gran parte de hielo, enormes toneladas de lodo, rocas, residuos, árboles y todo lo que encontró a su paso descendieron por los ríos aledaños, llegando a parar donde se encontraba armero. El bloque de hielo se vino por el cañón y el río hace una pequeña curva bajando a la derecha y pues es tanta la velocidad y la pendiente que trae por la misma altura, viene con tanta presión, tanta velocidad la avalancha y el río hace la curva hacia la derecha, hacia el sector de San Jorge, llega y cae hacia armero, se estrella contra armero, forma un abanico en donde se repliega el río hacia la derecha y hacia la izquierda, un sector de la derecha que va hacia San Jorge, cae por el río Viejo y sale a Sanctuario llegando ya por el río Viejo al río Magdalena. Ingeovina se advierte que la posibilidad de nuevos de hielos en el Ruiz existen debido a la actividad volcánica interior. Las alertas siempre están activadas para evitar otra noche fatal. A las 11 y 30 de la noche, los habitantes de Armero estaban sumidos en un profundo sueño, pero por desgracia, un amanecer normal de un jueves nunca llegó. Cuando la avalancha llegó, la gente no pudo identificar el fenómeno. Los presentimientos se le convertían en una verdadera pesadilla y corrieron en todas las direcciones sin saber realmente qué iba a ocurrirles. La noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, mientras unos dormían y otros trabajaban, llegaron a Armero 350 millones de metros cúbicos de materiales mezclados con una velocidad superior a los 300 kilómetros por hora. La última comunicación que tuvo el centro del país con el municipio fue una llamada del gerente de Telecom a las 11 y 20 de la noche. La comunicación con Armero se logró gracias a la llamada que hizo el gerente de Telecom de ese pueblo. El funcionario no sabía que le quedaban pocos minutos de vida y así informó por caracol sobre lo que pasaba. Muy buenas noches. Sí, muy bien. Aquí habla el gerente de Telecom de Armero. Sí, señor. Bueno, aquí la situación es, pues, de esta relativa calma, ¿sí? Porque en este momento está cayendo la arena, una arena. Momentos después, empieza un ruido infernal, acompañado de gritos desesperados de mujeres y niños que alertaron a muchos de los ameritas que lograron salir. Otros son arrasados por las toneladas de lodo. Hizo un estruendo horrible, tremendo, como el fin del mundo. Cuando se vino ese lodo de un lado y por el otro, nos abarcó ahí, nos empezó como una licuadora. Es unos ratos, tenía los pies para arriba, otros ratos para abajo. Bueno, y en ese puesto, mis hijos se me desaparecieron, se me salieron de la mano. No, eso, mucha tragedia, mucha tragedia. Yo me agarraba todo lo que encontraba, pero no, eso es todo una tragedia. Y me encontré un cilindro de gas, estaba desocupado, entonces se me daba vuelta, pero yo no me soltaba, sino daba vuelta en ese cilindro ahí, hasta que llegué por allá, donde estaban unas cajas, me encontré con un caballo, yo no sé qué, y me lo fui a agarrar de la oreja para salir bien poco, y se me quedó la oreja en la mano. Y estando ahí así, venían las culebras, se me subió por el pie, y se subió hacia el palo. Y yo más asustada, mi mamá decía, cuando las culebras, si uno no se mueve, ellas no le hacen nada a uno. Yo me quedé quietecita, y se subió. Después se me olvidó que esa culebra estaba arriba del palo. Y la puse encima de una hoja de guarumo. Entonces empecé a batir así, para que me vieran los helicópteros. Entonces ahí sí arrimaron, pero como más lejos de una cuadra, por allá. Y desde allá me tiraron un lazo, para que yo me amarrara. Entonces como no tenía aliento de amarrarme, cuando tiraron, no, eso se me fue. Me volvieron a tirar, y me decían que me amarrara, y yo estaba más ganudo y ganudo ahí, cuando me pegaron el tirón. Y yo creo que ahí fue donde se me desbarataron las piernas, se me cortaron mucho, mucho. Vean cómo tengo las piernas todas desbaratadas, y cortadas por todo esto. Bueno. Gente que sobrevivió, pasaba por encima de los cadáveres. Los gritos de auxilio de las mujeres, hombres y niños, se perdieron en la oscuridad de la noche. La magnitud de la tragedia, solo se pudo determinar al día siguiente, cuando el país y el mundo, se enteraron de lo ocurrido. Debe haber por lo menos de 15.000 a 20.000 muertos. Se hace necesario envío inmediato de comida, drogas, médicos, carpas para hacer viviendas provisionales. Hemos evacuado a unas 100 personas que han dejado en el centro de la ciudad. Los escasos sobrevivientes contaron con la fortuna de haber estado en las partes altas. Habitantes con sus ropas destrozadas, emergían de distintos lugares, solo para preguntar por sus seres queridos. A mi mamá, a mis hermanas y a mi hijo mayor, no los encuentro, no sé ni a dónde están. ¿Dónde están? Yo estoy en la finca. Otros, aún no podían creer que estaban vivos, y cuentan a la prensa, dónde y cómo pasaron la noche. Por allá, por allá encima de un palo, ya lo último calmó, entonces ya ahí no se va a quedarnos ahí quietos. De ese día en adelante, todo el trabajo se centra en el gobierno, organismos de socorro y la prensa. Los mismos que tenían la responsabilidad, en parte, de ayudar a mitigar esa inolvidable noche fatal. Las señales de radio, televisión y las rotativas de los periódicos del mundo entero llenaron sus páginas con lo que hoy sigue siendo un hecho imposible de creer. Sin lugar a dudas, para bien o para mal, el papel de la prensa en la tragedia de Arbero fue fundamental. Aunque muchos periodistas tengan hoy en día el sinsabor de haber podido evitar en algo lo sucedido. Creo que ahí fallamos porque yo me acuerdo perfectamente y hay documentos de la época que el entonces director de Ingeo Minas, el doctor Alfonso Reyes, Alfonso Reina, habían elaborado un documento para el Ministerio de Minas, para el ministro Iván Duque en ese momento, para el gobierno del presidente de Betancur y se nos pasó por alto a todos. Los periodistas que estuvieron presentes en la zona del desastre no dimensionaron la magnitud de la tragedia y en muchos de los casos se vieron impotentes para informar. Es verdaderamente impresionante esta toma que muestra la magnitud de esta tragedia. Al fondo, las casas solas, únicamente el aullido de los perros. El drama padecido dio para espeluznantes crónicas de muerte y de dolor. Todos los periódicos, emisoras y canales de televisión de la época reseñaron semanas enteras con escritos, sonidos e imágenes, las labores de rescate de sobrevivientes y cadáveres. Fueron tres, cuatro días permanentes sin salir del noticiero. Me acuerdo mi esposa traía, llegaba al noticiero con la indumentaria, con ropa para cambiarnos. El director daba chance de que uno fuese a dormir unos 20 minutos y otra vez a escanear los aparatos que teníamos, a seguir con la reportería y toda la gente que teníamos allí desplazada. Muchos comunicadores mundiales escudriñaban entre las autoridades buscando una respuesta veraz para explicarle a la opinión pública lo ocurrido. Para mí fue muy sorpresivo porque la hecatombe llegó aquí a Armero. Horas más tarde de ocurrida la hecatombe, los medios de comunicación colombianos dieron a conocer la noticia. La noticia la presentó el mismo Yamil porque era el que conducía y él estaba entrevistando al piloto o el piloto se comunicó con el panel de producción y el panel de producción mira, hay un piloto que está diciendo que Armero está desaparecido entonces el hombre digamos que le siguió el juego. Se divulgaron varias novelas, libros, ensayos, críticas debido a la gran cantidad de información acopiada en aquella época y las miles de historias que resultan de hechos como estos. La información llegaba al instante nosotros teníamos un par de escáner en el noticiero y por ahí estábamos escuchando no solamente la frecuencia de aviones porque entre las tripulaciones se comentaban mucho se daban información orientaban a las brigadas de socorro a la Cruz Roja la defensa civil escuchábamos escaneábamos la defensa civil la policía. Muchos años después se siguen publicando algunos textos contra el Estado que fue impotente para evitar semejante tragedia. hoy día aún es incierto el paradero de las miles de ayudas que llegaron del país y del extranjero para mitigar la angustia de los sobrevivientes pero lo que sí se sabe lo que sí es cierto es que Armero fue modelo de solidaridad Conocida la tragedia decenas de países del mundo expresaron su solidaridad con Colombia y empezaron a enviar ayudas que coordinó el propio presidente de la república Pero lo que les quiero pedir es que no dirijan auxilios al centro mismo de Armero que está prácticamente destruido sino a Lérida en donde tenemos un campo de acopio y un centro de comunicaciones La solidaridad de los colombianos también llegó de varias partes del país pero esta ayuda según los expertos fue mal canalizada y en la mayoría de los casos se perdió Se organizaron unos albergues entonces se llegaron muchas carpas se llegó mucha alimentación algunas cocinas para poder cocinar para grandes cantidades de personas En ese tiempo hubo mucha ayuda pero como llegó se fue y no nos quedó mucho aquí nos quedaron muy poquitos elementos Durante la tragedia la situación fue tan caótica que los organismos de rescate se vieron impotentes y los mismos damnificados dieron muestras de solidaridad verdaderamente desgarradoras Toda la actividad ciudadana y oficial se fue a Guayabal Centro de Actividad de médicos paramédicos fuerzas militares Cruz Roja bomberos y socorristas voluntarios Muchas de esas personas se hubiesen podido salir ordenadamente se hubiesen podido evacuar en una forma que hubiesen podido ser atendidas en otras instalaciones adecuadas pero la atención se prestó en tiendas de campaña se atendida adentro del barro mismo Los sobrevivientes del desastre aferrados a los símbolos de un pasado debieron emigrar dejando atrás todo inclusive a sus propios muertos Pero no todo fue negativo Muchos auxilios que fueron manejados por los propios países dieron sus frutos Se inauguraron empresas que generaron empleo y este barrio modelo de la reconstrucción que está habitado por sobrevivientes de la tragedia En Armero Guayabal también hay algo que es digno de admirar que es el barrio suizo Los suizos llegaron y nos dijeron nosotros le regalamos 100 casas y le regalamos un colegio y ahí está el colegio y las casas 20 años después muchas personas sobrevivientes aún esperan tener algo de las millonarias ayudas que según varios de ellos no vieron ni un mejoral La inocencia ternura y madurez hicieron que el drama de Omaira Sánchez le diera la vuelta al mundo hoy su recuerdo aún vive entre nosotros Dentro de los miles de muertos e historias de dolor que dejó la avalancha de Armero hubo una que se volvió famosa casos como el de Omaira Sánchez se presentaron por cantidades alarmantes pero esta niña de 13 años conmovió al mundo entero con su entereza madurez e inocencia a la hora de enfrentar semejante desastre Aleida Garzón es la madre de Omaira y guarda de ella los mejores recuerdos desde su niñez hasta que una furia de la naturaleza se la arrebató para siempre cuando niña fue una niña muy despierta le gustaba mucho estudiar porque empezó a estudiar como a los 5 años estábamos en el campo y empezó en la escuelita de campo estábamos en la hacienda La Unión que eso es cerca de Armero de la familia Sánchez Garzón murieron el padre una tía y la abuela de Omaira el único en sobrevivir fue su hermano y doña Aleida quien no se encontraba en Armero el día de la desgracia el viernes a las 11 y media de la noche mi hermano me trajo mi hijo yo le pregunté al niño y él me dijo que la niña la estaban sacando y que no preguntara por el papá ni por los demás porque él se ha dado cuenta que todos habían muerto luego de ese día la señora Garzón se dedicó a cuidar a su hijo herido en cuerpo pero su alma permanecía en Armero al lado de su hija para darme cuenta la niña fue el sábado que ella murió porque yo me fui para el hospital y la vi en el periódico El Bogotano que salía en esa época la vi grande entonces yo al bajarme del bus vi la niña y yo le quité el periódico al tipo que estaba vendiendo el periódico y le dije que esa era mi hija entonces cuando ya entré ya mi hijo se había dado cuenta de que la niña había muerto los esfuerzos de los organismos de socorro durante tres días fueron infructuosos nada se pudo hacer para salvarla lo que yo he visto en las revistas y lo que me contaron es que ella estaba muy a la cintura y le sacaban le sacaban agua y volvía otra vez el agua a subir y no en una revista que tengo ella dice que que sus piernas las siente muy aparetadas que no la movieran de ahí la muerte de Omaira le dio la vuelta al mundo todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros registraron lo que tal vez fue uno de los hechos más dolorosos incluso la misma prensa ofrece a su madre toda la colaboración para las exequias yo le dije pues que si no la podían sacar completa que mejor me la dejaran allá yo tengo la idea de que ella está ahí no me quiero quitar esa aunque mucha gente allá dice que ella no está ahí son rumores pero yo siempre sigo creyendo de que ella está ahí hoy en día en ese armero abandonado existe un lugar especial un sitio que la gente visita adora y respeta como la tumba de una santa a ella le agradecen muchos milagros y favores recibidos pues con relación a ese tema yo la primera vez que fui que le encontré esas placas y que la gente decía que ella hacía milagros yo dije de pronto Dios la mandó para ese corto tiempo de vida para para dar ese gran valor que ella tuvo aunque ella desde el colegio luchaba mucho por tener paz fraternidad solidaridad pienso que Dios la mandó para ese y ese fue su destino en su corto tiempo de vida que pues al valor que ella tuvo hubo gran cooperación de los demás países para acá y Colombia también una niña en su melancolía ante el mundo vibró el sentimiento con el solo mirar con dolía y su muerte fue nuestro tormento 20 años después Armero es un gran playón invadido de vegetación y tumbas pero para sus sobrevivientes este es un sitio lleno de esperanza mucha gente se pregunta que es hoy Armero que existe hoy allí en vez de una gran ciudad porque la gente lo visita tanto 20 años después que el barro supergiera la ciudad hoy en día la diferencia no es mucha simplemente la maleza y algunos árboles crecen desordenadamente cubriendo las cientos de tumbas que hay en el lugar Armero Armero conserva su plaza principal a un costado solo queda el atrio de la iglesia construcción que fuera orgullo de los Armeritas en la vía principal está el hospital de San Lorenzo del que sobresale solo el último piso y el resto está sumergido esta es la avenida principal donde pasan los carros estas casitas son las que están para la parte de arriba con el barro a la mitad del hospital con verde y blanco que está en la avenida que tenía era de tres pisos solamente el level último encima una bomba que era en la calle 12 este era un hospedaje la rápido Tolima la velota edificio en Pompidio Tacur que era de cinco pisos el más alto de acá de Armero el club campesas donde dan dos buses hospedados la noche de la tragedia de la Universidad de Caldas también fue un arrasado miles de visitantes y turistas curiosos llegan cada vez a Armero la idea de conocer la cruz en recuerdo a la visita papal en 1986 la mítica tumba de Omaira Sánchez el monumento donde murieron 33 policías o subirse a la gran roca que mató a varios habitantes la noche del desastre hacen de esta región un atractivo para visitar el hoy de Armero es una ciudad como usted lo sabe pues es una ciudad de 19 años de vida reconocidos pero con una gran visión futurista decenas de sobrevivientes Armeritas van a visitar a sus muertos a revisar lo que un día fueran sus propiedades y a esperar si alguna vez podrán volver a recuperar lo que era suyo hoy estamos aquí precisamente reunidos con la dirección del INCOER para que en pocos días el INCOER a nivel nacional nos entregue las tierras que el presidente de la república el doctor Uribe Vélez nos prometió en un consejo comunitario que tuvimos en Ibagué más cerca de 600 hectáreas entre las fincas Caracolí Laguna del Alto y Potosí para cerca de 140 campesinos gente que alguna vez fue pudiente solo ve en Armero las terribles ruinas ellos hoy están en condiciones de extrema pobreza pues 20 años después no quedan más y no lamentos y uno pues ya con la experiencia en el trabajo y esas cosas entonces nos engañaron con regalarnos una casa un gran cementerio con miles de recuerdos e ilusiones es hoy en día Armero Tolima Guayabal Guayabal tuvo la fortuna de convertirse en municipio después de la tragedia pero carga con angustiosos recuerdos y una profunda tristeza días después de ocurrida la tragedia el entonces presidente Berisario Betancur dictaminó que la zona donde estaba ubicada Armero no era apta para la reconstrucción según el decreto 3855 de 1985 el mandatario declara a este playón como monumento nacional ordenando la construcción de un monumento a las víctimas caídas en el desastre pero sin lugar a dudas la antigua inspección de policía de Guayabal resultó beneficiada con lo sucedido a raíz de que allí desapareció la cabecera el gobierno nacional el gobierno nacional encabeza el presidente Berisario Betancur emanó un decreto en donde restituía la cabecera en esto que era la inspección de policía de Guayabal hoy Armero el beneficio hacia lo que hoy se conoce como Armero Guayabal se vio en el crecimiento urbanístico de la cabecera urbana el mejoramiento de los servicios públicos y la construcción de más y mejores viviendas hoy como usted se da cuenta es un municipio en cuanto a estructura en un 80% pavimentado casas en concreto y una expectativa bonita para cualquier turista el municipio de Armero Guayabal tiene hoy en día la segunda mayor concentración de viviendas por reasentamiento después de Lérida muchas de ellas fueron donaciones de entidades nacionales e internacionales sin embargo a diferencia del antiguo Armero Guayabal es un municipio muy pobre muchos de los proyectos de conformación de empresas y generación de empleo se quedaron en promesas aquí en Guayabal tenemos una zona industrial y quisiéramos que usted la visitara donde tenemos es una bomba de gasolina un molino de maíz y por ahí cosas muy rudimentarias pero como industria como comercio fuimos fuimos asaltados y robados en nuestra buena fe porque esas platas llegaron para el desarrollo del norte del Tolima a través de los dos pueblos afectados por la tragedia 20 años después dirigentes políticos ex habitantes y sobrevivientes armeritas discuten sobre varios proyectos de reactivación de la zona devastada por el desastre cuando vimos el lodo encendido en pura candela eso estaba en pura llama con la debacle de armero Tolima no solo se fueron muchas vidas en seres y animales también quedaron bajo el lodo 11 mil hectáreas ricas en productos agrícolas porque era la zona mayor productora de algodón en el país ahí nació la federación nacional de algodoneros después se convirtió en el IFI en el IFA y hoy en día es con algodón la que agrupa a todos los algodoneros para la fecha de la tragedia las cosechas de estos productos totalizaban más de 1.100 millones de pesos los mismos que se demoraron varios meses para volver a germinar el tema de los cultivos empezó poco a poco la gente fue volviendo mirando y buscando un norte buscando no sentarse a llorar sobre el pasado sino como empezar a construir un futuro hoy en día la recuperación agrícola es la única que se puede ver y sentir a simple vista la región tiene sus verdes planicias llenas de productos y de agricultores de la zona trabajando en ellas aquí siembra el algodón el maní ajonjolí sorbo maíz centusa no obstante que las fincas son de los mismos propietarios de antes de la tragedia para muchos armeritas el trabajo ha bajado bastante el desempleo es debido a los agricultores que en veces no cultivan todos los insumos tan caros entonces ellos tienen que bajar por la vaina de los insumos tienen que bajar por los tan caros casi son iguales como era antes porque eso le metieron mucho trabajo cantarillados puentes y todo eso quedó el pueblo armero más o menos en el barrio en el puente por lo menos eso es muy bueno eso está bueno por ahí para trabajar según el gobierno nacional existen grandes esfuerzos para volver más productiva esta tierra hoy en día son tierras que están produciendo arroz algodón en algunos casos maní y se han vuelto a incorporar a la productividad en esa zona la esperanza económica de miles de armeritas está en sus tierras las mismas que un día les dieron el reconocimiento mundial como la ciudad blanca de Colombia las esperanzas de casi 7000 sobrevivientes están fundadas en construir en el mismo sitio lo que algún día fue su casa 20 años después de ocurrida la tragedia son muchos proyectos los que existen para reconstruir armero este playón lo visitan más de 2000 personas al mes constituyéndose sin lugar a dudas en atractivo turístico un controvertido proyecto se llama armero parque a la vida liderado por la administración departamental y municipal yo siempre he dicho que ese playón ha sido descuidado durante 20 años y que existe la posibilidad paralela de que así como explotamos la agricultura podamos hacer un proyecto ecoturístico allí en el playón de armero ya afortunadamente dentro del plan de desarrollo del departamento el plan de desarrollo del municipio está contemplado el gobierno departamental nos adjudicó unos recursos los cuales ya estamos invirtiendo para hacer un centro de visitantes si en estos momentos que el playón de armero está completamente desordenado lleno de malezas lleno de vacas de invasores con la construcción de un hotel restaurante y un museo se busca organizar la economía informal que existe en el lugar y llevar más de 5 mil visitantes mensuales claro que algunos de los armeritas se oponen rotundamente a esto no podemos aceptar que mediante el pueblo está en una situación difícil se van a invertir 2 mil 400 millones en una sola obra esto no se puede convertir en un bazar como han pretendido el parque a la vida y que cosa curiosa que entendemos que el proyecto fue después de que se girara el dinero no entendemos como el estado como el gobierno departamental giró esos dineros otro proyecto se denomina Armando Armero y busca fundamentalmente reconstruir la memoria colectiva del país en torno a lo que fue Armero como ciudad y después de ocurrida la tragedia es un museo abierto dentro del campo santo dentro de la ciudad arrasada por la avalancha vamos a instalar estas historias a manera de vallas dentro del campo santo dentro del llamado campo santo entonces vamos a identificar estos sitios por decir algo entre donde quedaba la iglesia y no vamos a ver un sitio desolado arrasado que no hay nada sino nos vamos a encontrar una fotografía o tres fotografías con la historia de la iglesia cuando se construyó para que se servía cuál fue el primer cura el último cura etc en español en inglés y cierra con una tercera fase que es un museo de tragedias en toda la historia mundial pero muchos de los sobrevivientes que se oponen a estas propuestas le creen a una idea de un líder de Ibagué que asegura que se puede construir nuevamente armero en el sitio que algún día fue fundado y arrasado la propuesta de Praga en primer lugar es reconstruir armero no que se haga un parque a la vida no sino reconstruir armero y quitar todas las amenazas que haya de un posible alto riesgo reconstruyendo de pronto una represa pero para que haya irrigación y para que haya energía eléctrica entonces la propuesta de Praga es la reconstrucción de armero no obstante la controversia que han causado todos los proyectos estos aún están en el papel con seguridad falta dinero para llevarlos a cabo y seguramente mucha voluntad la visita del Papa Juan Pablo II a la zona devastada llevó a armero y a sus habitantes a la reconstrucción espiritual aunque el Papa Juan Pablo ya no está en la tierra sus palabras perdurarán el 6 de julio de 1986 tan solo ocho meses después de ocurrido el desastre llega a armero la reconstrucción espiritual el Papa Juan Pablo II visita la devastada zona e imparte su bendición su santidad juntó las manos para que de esos dos nardos en oración le nacieran la oración por los caídos fue pronunciada por su santidad frente a la gran cruz símbolo de la tragedia en su visita apostólica a armero recibe compasivo en tu ser misericordioso a tantos hermanos nuestros aquí sepultados a las 10 y 11 minutos de la mañana y con un estremecedor toque de diana el Papa toca suelo armerita él llegó derecho a la cruz aquí se fue saludando más o menos en esta dirección venía fue saludando llegó a la cruz y se arrodilló y hubo un silencio tan profundo yo diría tan sagrado este hombre con mucha brisa se le movían sus vestidos los cabellos todo se puso de rodillas en el piso en la tierra porque todavía no había este piso y se puso a orar en silencio 20 años después aunque la reconstrucción material aún no ha llegado familiares de las víctimas y sobrevivientes buscan la paz que da este gran monumento yo creo que la presencia de él fue de verdad consoladora aquí no hubo demasiada gente porque el gobierno no dejó entrar por cuestiones de seguridad de posibilidad de tragedia a pesar de las enseñanzas dejadas por el Papa aún los miles de armeritas sobrevivientes están distanciados hemos querido como seguir un programa que el Papa nos dejó en la oración que él hizo aquí ante la cruz de rodillas él nos dejó este programa muy lindo dice haz Señor Padre haz que mediante la solidaridad solidaridad es todo un programa y el tesón la fuerza tesón la constancia la insistencia de las gentes de esta tierra surja como de entre las cenizas una nueva ciudad en la memoria en la memoria de todos siempre estarán estas palabras Padre rico en misericordia consuela el dolor de tantas familias enjuga las lágrimas de tantos huérfanos infunde a todos ánimo y esperanza para que el dolor se cambie por gozo y la muerte por la fe sea germen de vida nueva la geografía nacional está llena de armeritas que tuvieron que aceptar otro terruño como su nuevo hogar hoy día muchos de ellos viven en las grandes ciudades en medio de dificultades casos como el de María del Carmen Farfán esta señora quien albero era propietaria de su local comercial y hoy vive del reciclaje se presentan por cantidades entre los armeritas residentes en Bogotá por la fuerza de las circunstancias hace 20 años los damnificados de la tragedia tuvieron que salir reubicados hacia varias partes del país muchos de ellos llegaron al barrio San Mateo en el municipio de Soacha al sur de Bogotá a simple vista pareciera que sus condiciones de vida son buenas pero las apariencias engañan mi situación ahora es muy complicada con medios con recursos de ahorros logramos empezar a pagar una casa con colmena en este momento estamos atrasados la casa está en embargo estamos a punto de que nos saquen de la vivienda 20 años después los armeritas se reúnen para denunciar tajantemente el abandono del gobierno nacional de la época todas estas casas la mayoría y todas las casas las entregaron solamente las paredes la gente para poder lo que hoy en día tenemos nos ha tocado 20 años luchar este sobreviviente de la tragedia vive igual que hace 20 años su casa nunca la arregló porque el desempleo y la falta de oportunidades lo tienen en una absoluta pobreza hoy en día ya abrieron los ojos reaccionaron están vivos y piden cuentas claras no se burlen más de nosotros ya los aportes y todo el gobierno no nos ha dado nada estas casas las consiguieron o lo que dieron y todo el mundo los armeritas los mandaron a las afueras de Bogotá donde fueran donde no se los escuchara nadie acá el barrio lo ven que está urbanizado que hay comercio pero cuando nos trajeron acá no había esto era solo potreros a la entrada era una sequía férdida y todo acá como aquí era más barato más económico para que los recaudos que llegaran se los pudieran embolsillar entonces engatucemos a los armeritas y démosles cualquier cosa y con eso los embobamos y ahorita no queremos que nos sigan embobando otra preocupación que los embarga es que día a día pierden más sus tierras según ellos cada vez que van a su armero del alma encuentran que lo que es suyo ahora lo explotan otros en armero porque se han tomado todas las tierras y el señor alcalde no ha hecho nada por impedirlo yo esa tierrita la sudé y yo pienso pelear mi tierra mi pedazo de terruño donde cría a mis hijos donde tuve que sudar para hacer mi rancho esa tierra la voy a pelear Coro Social es una entidad que se ha encargado de reunir a los armeritas dispersos por la geografía nacional todos juntos se unirán para hacer valer los derechos los mismos que se fueron junto con sus pertenencias dentro de toneladas de lodo Lérida y Benadillo son otros lugares que recibieron miles de armeritas después de la avalancha aunque a simple vista las construcciones y la calidad de vida no son tan malas como las presentadas en Guayabal y otras partes del país ellos pasan por verdaderas dificultades en la ciudad de Benadillo como en la ciudad de Endeleria el problema fue siempre la preocupación que hizo resurgir pensaron que la solución era como se había acabado el casco urbano de armero el problema eran casas y que con meter la gente en unas casas ya con eso se solucionaba alrededor del 90% nuestra gente está en condiciones paupérrimas es decir que solamente un 7 o un 8% tiene un regular sistema de vida el grueso de nuestra población está muy mal y esto es una miseria que ha sido impuesta que no era la situación de vida que se estaba llevando en armero dos décadas después la reactivación del aparato productivo de la región devastada el aprovechamiento de los recursos humanos físicos y profesionales nunca llegaron ve que la situación es caótica principalmente por la pena que no tenemos fuente de trabajo para estos armeritas es aún más duro vivir tan cerca de su desaparecido pueblo y no poder hacer nada ante los aparentes invasores de sus lotes todavía inaudito nos pareció porque lo único que nos quedaba en la parte física de nuestra identidad armerita que era ese pedazo de terreno ese pedazo de lote donde muchas personas colocaron una cruz para ir a llevar unas flores resulta que hoy están vueltas pedazos acabado y es decir esto se convirtió en un territorio de nadie donde cualquiera cree que puede hacer lo que se le antoja con esos lotes pero la pérdida de sus derechos no llega solo ahí también se extinguió con la avalancha el derecho a conservar su lugar de nacimiento en la cédula nosotros somos nacidos en armero Tolima y ahora sacamos nuestra cédula y ya es armero guayabal me parece que es triste eso porque hasta eso nos han robado no obstante los armeritas con sus asociaciones se reúnen no para buscar una limosna sino para construir su pueblo porque las razones son bastante fuertes nosotros los armeritas somos huérfanos de pueblo siendo colombianos es muy triste que nos hayan abandonado de tal manera el departamento del Tolima es la capital musical de Colombia armero como uno de los hijos de esta tierra también se caracterizó por sus grandes producciones musicales claro que hoy día muchos temas están dirigidos a la tragedia el departamento del Tolima es conocido a nivel mundial como la capital musical de Colombia por supuesto armero no podía ser la excepción fue así como en toda su historia los grupos musicales orquestas y papalleras fueron muy prestigiosas armero fue una ciudad muy importante musicalmente fue un pueblo muy agradable muy acogedor uno prácticamente podía vivir de la pura música en armero hoy en día don Zenén dedicado a la sastería y a la música guarda invaluables recuerdos de las orquestas almas del Tolima águilas del norte los tiburones de onda los actuales y en Bogotá de los locos del ritmo en estas agrupaciones él cantó e interpretó un instrumento muy desconocido para la época como el saxofón yo lo aprendí prácticamente al oído sí porque en ese entonces pues era muy poquito el que tocaba el saxofón ¿no? armero fue tierra de grandes músicos que hoy en día se destacan en todo el país Jairo Peña es integrante de la orquesta filarmónica de Bogotá como casi todo el pueblo tolimense somos personas que innato llevamos esa sangre de artistas de poetas de músicos con el motivo de la conmemoración de los 20 años de la hecatombe armerita muchos compositores colombianos presentaron canciones dedicadas a esta linda tierra por ahora tengo el honor de cantarle a todos mis amigos armeritas en este aniversario triste luctuoso pero que en el cual renacen las esperanzas de esos ancestros de esas personas que murieron pero dejaron una herencia grande de trabajo de amor por Colombia entonces la primera estrofa de la canción dice ciudad blanca de Colombia armero de mis recuerdos la de agrestes sabanales de anhelados tiempos viejos tierra de panches bravíos los que nunca se rindieron la tierra de promisión cuna de mi noble ancestro armero de mi niñez de algodonales inmensos donde volaban palomas donde volaban palomas al hogar de mis abuelos artistas sobrevivientes a la tragedia a pesar de los años siguen llevando a toda la gente esa alegría que produce oír la música que algún día endulzó los oídos de un gran armero canal capital de esta forma quiso vincularse a la reconstrucción de la memoria colectiva de un país que estaba propenso a que tragedias como las de armero se repitan todos los días por la falta de políticas para prevenir grandes desastres hoy los armeritas están y viven dentro de nuestros corazones 2 o o o o o o o o Gracias por ver el video